...ni cuenta nueva, Leo, olvidemos... Sí, 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 sí. Lo pasado pisado. Por favor. Vergüenza debería darles. El fútbol de la revancha. Deberían haber traído escrito 100 veces en su cuaderno, Gloria. 100 veces no debo. No, ahora vas a ver todo lo que responden. Ahora vas a ver. Bien, perfecto. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué ciencia, rama de la biología, se ocupa del estudio de las plantas, Sebastián? La botánica. Bien, correcto. Bien. Sabés que tenías razón, Sebastián. Y después te dieron. Sebastián, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica, Sebastián? Además de contar chistes, de analizarlo online y hablar de Putin. Asistente legal y procurador. ¿Asistente qué? Asistente legal y procurador. Tomás pago. O sea, trabaja con los abogados. Con abogados, con escribanos, seguimiento de estudiantes. La gente que maneja el país. Los escribanos, no podés hacer nada sin una firma. Así es. No podés hacer nada sin una firma de un escribano. Yo firmo en nombre del escribano y de los abogados. ¿Usted firma en nombre del escribano que lo contrata a usted? Claro, soy apoderado. Es apoderado de su escribano. Tal cual. ¿De uno solo o trabaja con varios escribanos? De un escribano y de dos abogados. ¿Qué firma debe tener? O sea que su firma tiene un gran poder. Un gran poder y está por toda la República Argentina. Después le paso la lapicera y me firma. A vos sí. A vos sí. ¿Pero que usted, por ejemplo, no puede firmar autógrafos? No puedo. No. Tengo un autógrafo prohibido. Pero ahora con esto que se va a hacer famoso después de ayer, hoy, mañana. Y voy a tener que dejar la parte ilegal y dejarme a esto tú. A mí me gustaría mucho intercambiar roles. 15 minutos ahí arriba, me gano Martín Fierro el año que viene. ¡No! ¿Es para lo que trabajo yo? Claro. Año a año. Amo. Bueno, perfecto. ¿15 minutos la lapada? ¿Usted dice que con 15 minutos la rompe es suficiente? En 15 minutos el año que viene Martín Fierro. Mejor labor, conducción masculina. Solo 15 minutos la lapada. Pero avísele a la gente de Atropo, por ahí se olvida de esos 15 minutos de eso. Alvin Ventura. ¿Alvin Ventura? La visión de Ventura. Bueno, o sea, a veces han premiado programas que han salido dos veces al aire, pero valen igual, no es que no valen, pero quiero decir, por ahí avísele por la duda. Sí, igual no le quiero caer a Sebastián, pero 15 minutos lo hacemos todos. El tema es más de una hora todos los días. Ahí se pone difícil. Gracias, bebé. No, no, por favor. Porque mantener este nivel de boludómetro alto, hora 10, hora 10, hora 10, o sea, son casi 6 horas por semana. Es un montón. Es un montón, les digo. 15 minutos tienes razón. Bueno, pero aprendo del mejor. Escúcheme la última antes de continuar, del bebé mejorcito. Basura de ser humano. Me dijeron que imita mucho. ¿Vio la serie de Luis Miguel? No. Pero vio que está on fire la serie de Luis Miguel. Parece que fue el último capítulo del domingo, estaba toda la gente conectada, ya terminó, 13 capítulos. Bueno, por supuesto, Giovanna no la vio, yo menos, pero estoy al tanto del furor. No la vi. ¿Qué querés que haga si no la veo? Bien. ¿Usted imita a Luis Miguel? Tengo entendido. Bueno, 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 bueno. ¿Lo quieren ahora o lo quieren después? ¿Lo quieren ahora o lo quieren después? Ahora, ahora. Ahora, dijo Pupi. Yo hago lo que diga Pupi. Pupi, ¿ahora o después? Ahora, ahora. Ahora. Me gusta el cabeceo. Quiero saber dónde está la imitación, porque hasta ahí está cantando como cantamos todos. Abrió las manos. Te lo dice, vamos, como dice mi público. Nuestro destino es así. ¿Qué dice? Suave. Como me mata tu mirada. Suave. Es el perfume de tu piel. ¿Está haciendo así? Bien, suave. Sus dos sin prisas. Como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Suave. Como la brisa del verano. ¿Quiere mi honestidad? No, no, no. Es muy joven. A mí me da la sensación de que está cantando como en una fiesta de 15 borracho, igual que todos nosotros. O sea, de imitación. Bebe de imitación. No, no. Abtra está tomando nota de esto. Sí. De bajaron cinco minutos la performance. Te hice cabeceo como hace Luismi. ¿Eh? Te hice cabeceo como hace Luismi. Te hice cabeceo lo hace Iripino. ¿Qué dices? Por favor. Bueno, le voy a dar una segunda chance después. ¿Con qué tema, Luis Miguel, la próxima? Buen trabajo. Da media vuelta. ¿Eh? Da media vuelta. La media vuelta es lento, romántico. Bueno. Esto es lo que me dedico. La media vuelta. Eso es lo que me dedico, romántico. Muy bien. Vamos en presencia de un crack, ¿eh? Atención. Continuamos a Bingo. Y dice así después. Puspi, mirá. ¿El área de qué figura geométrica se obtiene al multiplicar el número pi por radio al cuadrado? Así. El diámetro por la circunferencia. Está cerca, pero ¿cómo es esa área, la figura que termina...? ¿El área de qué figura geométrica se obtiene al multiplicar el número pi por radio al cuadrado? ¿La circunferencia? ¿Circunferencia es lo mismo que círculo, oráculo? No, me dice. La respuesta correcta es círculo. Círculo. No, me dice. Yo pensé que podía estar... Yo pensé que era circunferencia. Por eso dije. Está bien, Pupi. Era difícil, ¿eh? Va, no sé. Era confusa. Yo me perdí. Oráculo es incorrecto. Era muy fácil. Dice el oráculo, había que decir círculo. Bien, perfecto, listo, oráculo. Chao, gracias. ¿En qué festival de cine internacional se entrega el premio Oso de Oro, Alberto, por 3.000 pesos tiempo? Se va a morir, Alberto. ¿Qué pasa? ¿Estás bien de la presión, Alberto? Sí, sí. En el festival de Berlín. En el festival de Berlín, el Oso de Oro. ¿Estás bien, Alberto? Sí, estoy bien, estoy bien. No, porque me cabeceas mucho y no sé si vas a cantar con el tema de Luis Miguel como este. No, perfecto. Listo, listo. Festival de Berlín, el Oso de Oro. Yo me diría. Gracias. ¿Quién escribió la novela La Guerra y la Paz, señorita Fabiana? Tolstoy. Correcto, León Tolstoy, por supuesto. ¿Qué ensalada lleva por nombre de un título imperial antiguo, Emilio Tiempo? La ensalada César. Correcto. Pero claro. Y claro, por Julio, 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 Julio. Julio César. Julio César, el emperador. Y de ahí, la ensalada César. Y que lleva pollo, la ensalada César. ¿Me das una cisa sin pollo? ¿Pollo? ¿Te doy lechugas y crutones? Exactamente, es una cisa sin pollo. Bien. ¿Cómo se denomina el movimiento en el que el agua de mar alcanza su mayor altura, señorita Cintia? Tiempo. ¿Pleamar? ¿Cómo dijo? ¿Pleamar? Correctísimo, bióloga. Muy bien. Es bióloga, ¿no? No. Profe. Ah, profe de biología. ¿No? Sí, no, bióloga es en la universidad. Claro, tiene razón. Discúlpeme. Perdón. ¿En qué año proclamó Brasil su independencia de Portugal? Señorito Sebastián, imitador de Luis Miguel, procurador, firma de todo, Aptra, 15 minutos de FAM, ya, tiempo. 1894. Le di tiempo a pensar y no pensó. 1822. Ah. 1822. Independencia de Portugal. Bien. ¿Quién es el patrono del regimiento de Patricios, Pupi? ¿Quién es el patrono del regimiento de Patricios? El regimiento de Patronos es San Martín de Tours. Ah. Está ahí el colegio. Ahí en la avenida. No, Patricios. No, Patricios Reis. Por favor. Ay, padre. Harry, ¿las querés todavía? Por favor. ¿Cuál es la unidad de intensidad acústica, Alberto? Tiempo. Unidad de intensidad acústica. Atención. Le suena muy rápido. Porque estamos en la quemarropa, si no tendría más tiempo. El decibel. Sí. Los decibeles. Y sí. Hay un laboratorio de parecidos bebés. Lo están reclamando desde ayer. Lo están reclamando desde ayer, Alberto. Yo no estoy tan seguro, pero acá yo soy una simple herramienta, ¿viste? Bien. Acá me confirma el oráculo que hay un 22%. 22% de José Luis Gioia. Hay un poco, sí. Pero mezclado hay un porcentaje bajo de Robert De Niro, dicen también. Me jodé. Con un 16% de Barrio Nuevo, de Chacarita. Es arriesgado. Es arriesgado. Es un combo letal. Sí, sí, sí. Es un cóctel explosivo. Bien, Alberto. Fabiana, vos la quemarropa, ahí dice. ¿Cómo se llaman las técnicas que emplean radiaciones electromagnéticas para el tratamiento de enfermedades, Fabi? Radiaciones electromagnéticas. Fototerapia. Era tan sencillo como eso, pero parecía más difícil, ¿no? Emilio, 365 días y cuántas horas dura el movimiento de traslación de la Tierra. 365 días, estamos ok. ¿Y cuántas horas más? 22. 22 sería casi 366 días. Sí. No, digo. Son 6 horas y 9 minutos más. 365 días, 6 horas, 9 minutos. Anótenlo en casa. No es serio que se los diga con esto, pero anótenlo. Sí. ¿Qué más le puedo agregar? No, eso, básicamente. Es así. En la serie animada, ¿en qué cadena montañosa se ubica la casa del abuelito de Heidi? En los Alpes. Abuelito de Petu. ¿La sabe? ¿La puede cantar conmigo? A la cuenta de 3. Un, dos, tres. Abuelito de Petu. Abuelito de Petu. Pedro, Pedro. Bien. Los Alpes, la respuesta es correctísima. Abuelito de Petu. Los Alpes, ¿cuántas respondieron, bebé? Respondieron bien. Tres.